Participamos en representación de toda la Patagonia, en realidad. Se reúne por primera vez el Consejo Asesor, un consejo que fue constituido e instituido por decreto presidencial. Por suerte ya está en marcha, porque para nosotros y para todos los hacedores, para todos los integrantes del movimiento audiovisual en la provincia y en toda la Patagonia era importantísimo que este consejo se reúna, porque lo que va a ocurrir ahí es que vamos a elegir a los comités de evaluación, a quienes son los miembros que integran los comités de evaluación. Y para nosotros es muy importante reclamar el lugar que la Patagonia merece. Es decir, hasta aquí lo habitual ha sido que Buenos Aires se lleve la mayoría de las personas que integran los comités y que después esos mismos sean los que evalúan y eligen a las producciones de otras provincias. Eso plantea un escenario de desequilibrio muy grande para las producciones patagónicas y nosotros vamos a hacer justamente ese reclamo y vamos a sentar una postura muy firme para que tengamos la mayor cantidad de lugares posible en todos los comités que se van a formar y que a partir de ahí esos comités trabajen teniendo muy presente que las producciones patagónicas necesitan un lugar preponderante, porque lo merecen por su calidad, por la calidad de sus técnicos, por la calidad humana de la gente que trabaja. No podemos olvidar que en Río Negro mismo tenemos dos escuelas de cine, en El Bolsón y en General Roca, y eso habla de la potencia que tiene nuestra industria. Así que vamos con mucha esperanza de que sea un encuentro positivo. ¡Gracias!